¡Ya voy! Sara, llegaste muy temprano. ¡Ya voy! ¿Quién te crees? ¿Qué quieres? ¡Maldita! ¡Maldita! Muy bien, ven para acá. Te espero. Ven para acá. Mami, ya vine. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Mami, ¿qué te pasó? ¿Y en la casa? Es que tu hermoso cachorrito entró hace un rato al recibidor y actuó igual que un salvaje. Eso fue lo que pasó, mi amor. ¿Barney hizo esto? Mi amor, no puedes pasar aquí. Hay vidrios rotos por todas partes y te vas a cortar. Ella es una amiga de mami, nena, que hace años no veía. Hola, linda. Soy... ¿Cómo te llamas? Su nombre es Nicky. Nicky. Qué nombre tan hermoso para una niña. ¿Cuántos años tienes? Nicky. Nicky. Te dijo algo. Tengo cuatro. Tienes cuatro años. ¿Qué cosa? Yo un día tuve una niña. Tendría más o menos cuatro ahora. Mi amor, la amiga de mami y yo tenemos cosas de que hablar. Vete a tu habitación y no salgas de ahí hasta que yo te llame. ¿Sí? Nicky. A tu cuarto. Ahora. ¿Tomamos café? Sí, claro. Esta ama de casa de Pasadena es Ginny Bell, esposa del doctor Lawrence Bell. Pero cuando nos conocimos hace cuatro años, se llamaba Bernita Green. Su nombre clave era Cabeza de Cobre. El mío, Mamba Negra. Tienes otro.